Este es el momento en que los ladrones logran ingresar al restaurante para robar el establecimiento. Con destornilladores en mano y muy sigilosos, los amigos de lo ajeno estuvieron por más de una hora dentro del lugar. Según una de las víctimas, nadie observó el hecho debido a unas polisombras que hay por las obras del puente de la avenida 68 con calle 26. Porque eso no da visualización para acá y quizás pasaron policías y no se dieron cuenta por eso. Y ya han robado, han robado aquí de personas así que van pasando. A esto se suma que las cámaras de seguridad del establecimiento no pudieron registrar en qué vehículo llegaron los ladrones por la obstrucción visual. Se tardaron ocho segundos en sacar la cosa, dejarla donde la dejaron y tuvo que haberse un vehículo. Entonces estamos esperando ver las cámaras de la ciudad para ver qué carro era, las placas y eso y poder conseguirlo. Aunque los afectados ya interpusieron la denuncia ante las autoridades, otros comerciantes del sector se han visto afectados. Se ha vuelto bastante peligroso. Los delincuentes están haciendo de las suyas porque han robado en varios negocios. Entonces sí necesitaríamos apoyo. Por su parte, la estación de policía de Teusaquillo aún no se ha pronunciado al respecto sobre los hechos de inseguridad en la zona.